el día de hoy les traigo este delicioso dip de chiles morrones recuerden que la receta la pueden encontrar en la descripción del vídeo aquí abajito comencemos a mí me encanta agregarle este paso y ustedes van a ver lo fácil y le agrega un sabor increíble a la receta estas son semillas de mostaza se las voy a agregar a una tacita junto con una cucharadita de vinagre para que agarren ese saborcito rico y el agua yo estoy utilizando las semillas de mostaza seca si ustedes pudieran encontrarlas ya hidratadas tal vez en un encurtido o algo así las pueden utilizar y también eso es opcional si no quisieran utilizárselo solamente no se lo agregan a la receta y continuamos en el siguiente paso para estas que yo sí las voy a estar hidratando las voy a llevar de 3 a 5 minutos al microondas para que ellas comiencen a cocinarse si ustedes no quisieran hacerlo en el microondas también lo pueden hacer en una estufa en una ollita pequeñita hasta que ya ellas comiencen a hervir y vean con unos segunditos que las estuvimos cocinando como ellas comenzaron a rehidratarse necesitamos que estén completamente frías entonces vamos a dejar ahí esto es algo que también lo pueden hacer con antelación del día anterior y mientras tanto vamos a llevar los chiles a quemar yo los voy a estar moviendo con esto porque no lo vamos a tocar con la mano porque nos vamos a quemar si ustedes no tuvieran unas tenazas como estas lo que hacen es que introducen uno de estos palillos se los introducen por la parte de acá al chile para que lo estén girando vean qué delicioso se ve esto yo sé que ustedes piensan que está quemado pero es que es así como nos tiene que quedar lo vamos a colocar en una bolsa o en papel plástico de cocina y le vamos a colocar sal esta sal no se preocupen porque cuando retiremos la cáscara ella se va a ir con la cáscara no nos va a quedar salado cerramos la bolsa los movemos para que la sal se distribuya muy bien por todo lado necesitamos la bolsa para dejarlos a ellos sudar van a ver lo fácil que es retirarle a la cáscara una vez que los dejamos sudar aparte de que él va a terminar de absorber todo ese sabor ahumado una vez que lo dejamos descansar en la bolsita aquí de este lado les muestro la mostaza como ha crecido ya está completamente fría entonces apenas estos chiles también estén fríos vamos a comenzar a armar nuestro dip en este tazón vamos a mezclar todos los ingredientes y vean les voy a enseñar lo cremoso que está este queso crema yo lo dejé afuera desde bien tempranito para que estuviera así pero si el suyo está un poco frío lo que puede hacer es que lo mete en intervalos de 15 segundos al microondas hasta que lo tenga suavecito lo cremamos solamente por unos segunditos y luego le vamos a agregar la natilla que así se conoce en mi país costa rica pero esa es la crema o la sour cream en inglés aquí mismo agregamos pimienta negra ajo molido paprika y solamente una cucharadita de sal después de que agreguemos los chiles morrones vamos a poder ajustar sabores también agregamos la mostaza recuerdan que la habíamos dejado hidratando y este paso es opcional yo voy a cambiar empezar a mezclarla con esta para no destruir las semillitas de mostaza el que cremosito y delicioso que se va viendo esto desde ya lo vamos a dejar de lado y traemos los chiles morrones que teníamos en la bolsa van a ver qué fácil que es pelarlos de esta forma la piel se le va a salir miren la piel se le cae sola y de esta forma no tenemos que pasarlos por el agua y así no le quitamos el sabor porque cuando los lavamos se le va mucho el saborcito a lo quemadito verdad entonces si lo hacemos así miren lo fácil que es y aprovechamos todo el sabor quitamos el centro sacamos las semillas y repetimos con el otro chile y veanlo ya él completamente pelado y facilísimo de hacerlo lo que voy a hacer es así con las manos lo voy a romper y lo voy a agregar ya sea una licuadora o en este caso un procesador de alimentos este paso es meramente opcional yo le voy a agregar un chile chipotle en adobo vean lo que está pequeñito y no nos va a picar lo único que va a hacer es agregarle ese saborcito delicioso a este tipo lo tapo y lo voy a procesar o a licuar quiero enseñarles la consistencia que tiene este chile en este momento porque va a ser dependiendo de su gusto cuánto quiere seguir procesando en este momento el tamañito está bien bonito pero si ustedes quieren hacerlo más pequeño aún lo pueden hacer vean estos colores tan hermosos ustedes van a amar este dip es que es delicioso y conforme comencemos a revolver los colores vean qué color más precioso comienza a agarrar hay dos formas de comerse este dip así bien suavecito que lo podemos servir inmediatamente o preparar este dip de un día para el otro porque si lo llevamos a refrigeración él se va a poner firme y va a estar bien frío es dependiendo del gusto de ustedes como quieran comerlo ya que lo mezclamos muy bien entonces lo vamos a probar y ajustar los sabores ya sea más chile picante más sal pimienta etcétera si esta es la primera vez en este canal en este circulito que aparece en este momento les dejo el enlace para que se suscriban en este otro enlace les dejo el canal de mi mamá y acá abajo les voy a dejar otro vídeo que pueden preparar y disfrutar en familia amigos muchas gracias por ver hasta la próxima adiós adiós